Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow 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 wow, suscríbete Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplays, bienvenidos a un nuevo directo aquí de MyTakingToon 2 Me lo habíais pedido mucho, sube MyTakingToon 2 Y aquí tenéis una nueva actualización que acaba de salir ahora mismo Desafío de comida para Tom Tom se lo tendrá que comer absolutamente todo Y de esa manera nos darán premios Así que vamos a comer absolutamente todo y espero que me toque algo, espero que me toque algo Antes de nada vamos a vestir a Tom como se merece Venga Tom, que tienes que ir al baño Pues venga, al baño Tom Pero bueno, que es eso Tom, apuerta Tom, que se te ve todo Venga, vamos a vestir a Tom como se merece Como se merece Tenemos que ponerle El sombrero del chef Pero no lo tengo, no tengo el sombrero del chef No tengo el sombrero del chef Bueno, tengo este Tengo este que no está nada mal Y vamos a cambiarle también el pelajatón Se lo vamos a poner normal Y le vamos a poner aquí A ver Le ponemos De panadero también O el de chocolate El de chocolate Le queda genial Uy, pero te tienes que bañar Tom Venga A la ducha Tom Venga, bañate Tom Si es que estás gochísimo Venga Tom, bañate bien Bueno, anda 1500 viajes No está mal Bueno Como veis Empezamos el desafío de comida Tenemos que comer absolutamente todo Así que Vamos a la batidora Venga Tom, batido Buah, ¿qué es esto? Oh no No tenemos color para Tom Venga, batido de nuevo Quiero cambiar eso No No, 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 no Se me ha estropeado la batidora No, no Se me ha estropeado la batidora No No Ay, ay, ay Venga Venga Tom Cometelo todo ¿Y el batido? ¿Dónde está el batido? Cebollas Uvas Tom No le tires eso a Daisy No se lo tires No seas malo Oh, ¿qué es eso? Es una batalleta Daisy A ver A ver ¿Dónde tengo el batido? Aquí está Batido Bien No está mal Y ahora ¿No quieres más Tom? Uy ¿Dónde está yendo ya? Venga Hemos conseguido El primer desafío Vamos a ello La giro La giro A ver si me toca Sí, sí Ambuguesas Toma Toma No las tenía No las tenía Venga Tom come No quiere No quiere Si están buenísimas Mira Se las come todas Daisy Venga come Cebolla Hola ¿Qué es eso? Venga Un batido De cebolla Que bueno Tiene que estar esto No ¿Pero qué es esto? Oh no Se ha dado la vuelta Todo Venga Nuevo batido Y tarta de chocolate Come Tom Se ha hecho gigante Tom ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto Tom? Pero si eres gigante Ay la madre Tom es gigante El kiwi Come todo Venga Tenemos veinte Veinte A ver que me toca amigos Nada 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 No me ha gustado esto No me ha gustado Nada Solo me han dado dos manzanas Muy mal Muy mal Tenemos a Tom gigante Yo nunca había visto Todo esto Pero bueno Tom Madre mía Parece un monstruo Venga Daisy Cómate lo todo Piruleta Tom no quiere No quiere Tom Venga Venga Daisy Bueno Se lo está zampando todo Venga ¿Y tú Tom no quieres? Nada ¿Tú no quieres Tom? Pues nada No 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 que se cae Madre mía Venga come 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 Tómetelo todo Que Tom no quiere Helao Y ahora te voy a dar unos buenos helados Venga Cuidado que está muy frío Claro Si es que te avisé Te avisé Cuidado Y una piruleta Ya solo nos queda uno El kiwi Toma Vamos Venga Necesito El traje de cocinero Venga por favor El traje de cocinero Ah Si 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 Sombero de cocinero Toma 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 Sombero de chef Toma Lo he conseguido Lo he conseguido Si 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 Que guapo Le voy a hacer una foto Wow Fijaos que foto Que guapo Tom Que guapo Y Te voy a dar un último batido Esta vez de algodón de azúcar y kiwi No Otra vez la batidora Otra vez la batidora Pero bueno Pero bueno La batidora Dios mío Si es que no gano para batidoras Venga Donde está el batido Aquí Cómetelo Que asco Estaba malo Pues toma un pimiento Pues para Daisy Ah Eso pica mucho Pica mucho Bueno Pues nos vamos de viaje En la calabaza Vamos A ver que me toca Venga Bueno No está mal No está mal Ya lo tenía El patch pirata Pero bueno No está mal No está mal Y ahora sí Venga amigos A la cama A la cama Venga a la cama Espero que os haya gustado mucho Esta nueva actualización De MyTakingToon 2 Y nos vemos En siguientes vídeos Aquí Un saludo De Kat Gameplays Suscríbete 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 A Kat Gameplays Suscríbete Deja un like Suscríbete A Kat Gameplays Wow 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 Suscríbete A Katben A Kat inhabit A Katanya Gracias.